La realidad es que yo te amo más de lo que imaginé que se podía amar La realidad es que tú no me puedes brindar aunque quieras un beso Y yo intentando calmar la ansiedad me volví un experto en imaginar Y haces mucho más de lo que puedes para complacerme Te he imaginado agarrada de mi mano, te he imaginado al lado mío pedaleando Te he imaginado dando vueltas en mi carro y soy feliz aunque sea una mentira Te he imaginado que por fin me estás besando, que ya me gusta dormirse entre mis brazos Que te molesta cuando no te llamo para ti y soy feliz aunque sea una mentira Esa es la canción que te dio Mariel Que nos soporta hasta de aquí perdónenme Que lo bendiga a todos No puedo soportar hasta de aquí perdónenme Perdónenme No puedo soportar hasta de aquí perdónenme